Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y como he sabido de todos ustedes, hemos estado dialogando y profundizando durante un buen tiempo sobre la cristología de los padres de la iglesia. Y concretamente estamos en estos últimos programas mirando la cristología en los concilios de Efesios y Calcedonia. El concilio de Efesios del año 431 y el concilio de Calcedonia del año 451. En Calcedonia se definió la doctrina que todos profesamos de que en Jesús hay dos naturalezas y una sola persona. Pero para llegar a esa definición se caminó mucho, se dialogó mucho y hubo muchos conflictos, controversias, herejías. Y por eso es lo que hemos estado analizando. Hoy vamos a dialogar el escándalo ecuménico de Nestorio. Porque fue un escándalo para la iglesia el que Nestorio negara el carisma tradicional que la iglesia había tenido de que María es feotocos, que María es la madre de Dios. Y no es nuestro cometido aquí en este programa resolver la cuestión de la octodosia o la herejía que depuso al patriarca de Constantinopla, Nestorio. Pero una descripción más precisa de su papel en el desarrollo de la tradición cristológica puede ser un aporte directo a su rehabilitación teológica. Por deseo del emperador Teodosio II, Nestorio fue consagrado obispo el 10 de abril del 428 como patriarca de Constantinopla. Y lo eligió a él porque él era un presbítero sabio que tenía buena elocuencia y tenía un arraigo y un prestigio muy grande. Y al mismo tiempo no participaba de las disputas cristológicas existentes en el imperio. Nestorio, educado en círculos doctrinales antioquenos, sintió como patriarca de Constantinopla la diferenciación de la doble naturaleza de Cristo amenazada. Sus explicaciones resultaron, sin embargo, desafortunadas. Y resultaron desafortunadas porque rechazaba el apelativo de María de Madre de Dios, Feotocos, aceptado tradicionalmente por la iglesia, mientras proponía el título de María Madre de Cristo, Cristotocos, en tanto que de ella solo podía proceder la naturaleza humana. Su doctrina provocó sin duda convocciones entre el clero y el pueblo. Y de su entronización patriarcal, Nestorio ya se había configurado como un acérrimo opositor a todo tipo de herejía. La ley universal contra los heréticos del 428 tuvo en Nestorio su precursor. La dureza de la reforma que dirigió al sanamiento de las costumbres del clero y del monacato, llegando a excomulgar a miembros de los mismos, le granjearon no menos animalversiones. Es decir, que Nestorio era un hombre intransigente, fiel a la doctrina. Si en principio Cirilo de Alejandría, militante de la escuela alejandrina, había reaccionado mediante su carta a los monjes contra las enseñanzas de Nestorio, después que fue acusado ante Nestorio y el emperador por un grupo de clérigos sometido a su jurisdicción, se valió del rechazo suscitado por las doctrinas de Nestorio para revertir la opinión pública contra el patriarca de Constantinopla y así evitar el alcance que el proyectado juicio contra él, presidido por Nestorio y apoyado por el emperador, podía tener. Es decir, que Nestorio no conocía las intríngules políticas que conllevaba el enfrentarse a Cirilo de Alejandría. Pues la doctrina sobre María como Cristo toco, destinada a corregir el error apolinarista, provocó un gran revuelo en el seno del patriarcado. El ambiente en la Nueva Roma hubo de haberse enaldecido, desde la corte hasta el pueblo simple, desde el clero hasta el monacato. Se discutía sobre la doctrina y sobre los tumultos que ésta suscitó, los cuales lo notifican tanto las fuentes nestorianas como las octodosas. Sin ninguna duda, Cirilo de Alejandría dominaba el arte de la política eclesiástica. Frente a él, Nestorio era un aprendiz de las intríngules políticas de su época, pues se supo granjear el favor del Papa Celestino, quien molesto contra Nestorio por su aparente forma pasiva de reaccionar ante los pelagianos condenados ya por los sínodos occidentales, quienes se encontraban refugiados en Constantinopla y al mismo tiempo consideraba insostenible el rechazo del apelativo de María Madre de Dios. Todo esto hizo, de algún modo, que se unificaran fuerzas contra el Nestorio que van a ser prácticamente imposibles que él pueda prevalecer. Ya un sínodo romano celebrado en agosto del 430 condenó las doctrinas de Nestorio, otorgando al patriarca de Constantinopla un plazo de diez días para su arrepentimiento. Celestino nombró a Cirilo su representante. En calidad de ello, Cirilo reunió un sínodo en Alejandría para elaborarse una confesión de fe octodosa a la que Nestorio había de adherirse. Se conocen como los anatematismos. Al recibirlo, Nestorio, por consejo de Juan, pronunció algunas homilías en Constantinopla en las que aceptaba el título de María Madre de Dios. Escribió a Celestino en los mismos términos, comunicó a Juan su posición y lo envió a los recién recibidos el capítulo donde él explicaba con toda claridad su postura. La maniobra de Nestorio sustituyó su efecto, pero los teólogos orientales consideraron los capítulos como heréticos, cargados de monofisismo. Y Juan inició una campaña propagandística contra los capítulos. Uno y otro bando buscaron aliados para el futuro concilio que el emperador había convocado para el 7 de junio del 430 en Éfeso, el concilio de Éfeso. Allí, en este concilio, fue destituido Nestorio del Patealcado de Constantinopla. Por tanto, llegada la convocatoria del concilio, los prelados se fueron presentando en Éfeso, pero Cirilo abrió el concilio sin esperar a Juan y a los demás delegados romanos. La apertura encontró la oposición de algunos obispos. Y cuando Juan se opuso a la asamblea siriliana, éste inauguró otra asamblea con sus partidarios. Por tanto, la iglesia quedó dividida. Nestorio y Juan fueron despuestos de sus respectivas sedes episcopales, excomulgado por parte de los sirilianos, y la asamblea de los orientales hizo lo mismo con Cirilo y Memón. La intervención imperial, mediatizada por no pocas fuerzas de influencia, después de diferentes intentos de solución, sin llegar a poder unificar los intereses de ambas asambleas, se decidió finalmente por los sirilianos. El concilio concluyó en octubre del 431 con la consagración de Maximiliano y la secesión de los orientales. Teodosio no conseguirá hasta el 435 la total sumisión de los obispos orientales y de la iglesia oriental, tras el acuerdo de unión filmado entre Cirilo y Juan. Es en el año 433. El concilio de Éfeso, por tanto, no constituyó un avance de importancia para la historia del dogma. Se defendió el tradicional título de María, Madre de Dios, Ceotocos, pero fueron las tensiones eclesiástico-políticas las que en mayor medida dirigieron el destino del concilio. Cirilo, Nestorio, Celestino, Lluvenar, en menor medida Juan de Antioquía, han constituido como representantes de sede patriarcales en conflicto. Cada uno conformaron bloques que iban definiendo en la capital del imperio las diferentes corrientes teológicas y se excomulgaron unas a otras y, por tanto, no hubo una sosegada y un avance Nestorio necesario de la doctrina cristológica de la iglesia. Si se demuestra la octodosia de su doctrina, será más fácil, si se demuestra la octodosia de Nestorio, sería mucho más fácil que la iglesia de hoy reconozca que Nestorio, en gran parte, no estaba tan equivocado. En la carta a los habitantes de Constantinopla expresa su disgusto por la doctrina de los seguidores más extremos y un hecho que suele pasar inadvertido. Pero como se desprende de una consideración global a la luz de la enseñanza dogmática y de la investigación histórica, se han adoptado dos posiciones a la hora de juzgar al patriarca. Podemos abordar el primer tema, Nestorio y el querigma de la iglesia, para referirnos después a la investigación histórico-teológica sobre este personaje. Vamos a seguir dialogando sobre estos temas tan fundamentales para que podamos tener una idea global de la cristología de los padres de la iglesia. No se muevan de su televisor que volvemos. Hermanos y hermanas, los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, dialogando con todos ustedes sobre Nestorio y el nestorianismo. Este gran escándalo que se suscitó en la iglesia entre Nestorio, patriarca de Constantinopla, y Cirilo de Alejandría, patriarca de Alejandría, dos grandes sedes de aquella época y al mismo tiempo representantes de dos grandes corrientes teológicas de la época. Por un lado, Nestorio era representante de la corriente antioquena, de la teología de la escuela antioquena, discípulo de Teodoro de Monsuecia y Alejandro y Cirilo de Alejandría, representante de la escuela de Alejandría, discípulo nada más y nada menos que su tío Alejandro de Alejandría. Por tanto, teníamos enfrentado dos corrientes teológicas en las cuales, hablando con honestidad, no es que estuvieran tan alejadas una de la otra. Vamos a ver a Nestorio y el querigma de la iglesia, que fue donde cometió, Nestorio, el gran error de algún modo alejarse del querigma tradicional de la iglesia. El querigma es lo que la iglesia propone a la fe del creyente. Es el anuncio de que Jesús, el Hijo del Padre, se ha encarnado y ha asumido la condición humana para que en la cruz, por la pasión, la muerte y la cruz, resucitar nosotros con Él y darnos la condición de divinidad. Y por tanto, el querigma de la iglesia es la presentación que ésta hace de su fe en cada momento histórico. Este querigma proclamó a María como madre de Dios de Otocos y habló de la pasión de Dios de Eus Pasus para expresar que el verdadero Hijo de Dios, hecho hombre, nació de María y murió en la cruz. No fue el resultado de una especulación teológica, sino de la fe y la confesión de la iglesia de acuerdo con la tradición apostólica. Por tanto, fue la elaboración del testimonio de años de gentes y mujeres, de padres y doctores que llegó a la elaboración del querigma de la iglesia. Y aunque su intención era buena, la de Nestorio, cometió el error de querer atajar una evolución querigmática cuya antigüedad y valor teológico no supo sopesar, no supo dar una respuesta adecuada en consonancia con las leyes de la tradición. Y esto es cierto, aunque hay que lamentar que Roma fue mal informada, fue informada de modo inadecuada por Cirilo de Alejandría, que se dejó llevar de la pasión, porque era un hombre apasionado y al mismo tiempo un hombre capaz de hacer lo que fuere necesario para imponer lo que consideraba la doctrina adecuada. Por tanto, la crítica nestoriana al uso del término ceotoco fue recibida como una negación injustificada del querigma legítimo y como un escándalo escuménico, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un patriarca de la iglesia y por tanto de parte de una persona que conocía la tradición de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que en la historia hablaba escátedra, por decirlo así, en el plano querigmático oficial, como obispo de la iglesia y por tanto era personalmente moderado, pero muchos de sus seguidores, como el presbítero antioqueno Astanacio, al que le permitió predicar contra el título de ceotoco en su catedral, pues creaba grandes escándalos y hacía que el pueblo se sintiera en una situación incómoda. Por tanto, Cirilo de Alejandría, partidario más fanático, partidario fanático de Nestorio, el obispo Doroteo, proclamó en plena asamblea, si alguien dice que María es ceotoco, sea anatema, miren al extremo en que se llegó y aunque debemos suponer que se hace referencia al sentido abusivo que los apolinaristas daban al título de María ceotoco, el error fue atribuir este sentido sospechoso a cualquier utilización del mismo. Ahí es donde fue el error de la historia, pensar que cualquier uso que se le diera al título de ceotoco era apolinarista. Y cuando decimos que era herejía apolinarista, estamos diciendo la frase de Apolinar, mi afisi, una sola naturaleza. Y cuando le daban este título de María, era que ella era madre de la naturaleza humana y por tanto negaba la realidad divina en la persona de Jesús. Y hay que reconocer que en medio del debate, Nestorio se dio cuenta del significado octodoso de la palabra ceotocos e incluso se mostró dispuesto a permitirlo, pero siempre con la fuente reserva nacida de la actitud antiarriana y antiapolinarista porque él no conocía toda la tradición del concepto. Él venía de la escuela antioquena y por tanto de algún modo no conocía todo lo que conllevaba el concepto ceotocos. Los fieles estaban escandalizados porque un punto central de la fe y de la predicación de la iglesia fue atacado a los ojos y oídos de los fieles sencillos y sus obispos. Y el caso se agravó más por ser ceotocos una palabra clave de la fe octodosa en la encarnación perteneciente al ámbito de la liturgia, lo que la iglesia celebra como su propia vida cada día. Sabemos ahora que este estado de alarma fue provocado en lo que antaña Nestorio por su imprudencia y por su falta de claridad en el pensamiento teológico y en lo que atañe a Cirilo por pretensiones personales de políticas esclesiásticas y de terminología al tiempo que el Papa Celestino tuvo un conocimiento insuficiente de la situación y de las intenciones del patriarca de Constantinopla. Tanto Nestorio como Cirilo debieron haber buscado el consenso necesario sobre el uso adecuado de la terminología empleada para no haber empeñado como lo hicieron el prestigio de las sedes episcopales envuelta en la disputa, puesto que estamos hablando de dos grandes sedes episcopales, la sede de Constantinopla donde residía el emperador y la sede de Alejandría donde eran herencia de grandes padres y de grandes obispos como Atanasio de Alejandría y dos sedes en pugna peleándose una con otra ponían en peligro la fe de la iglesia. En este estado de alarma la iglesia ponderó aunque solo a grosso modo las derivaciones sistemáticas e históricas que implicaba la negación del título de Ceotocos por Nestorio investigaciones posteriores trataron de descubrir todas las consecuencias que esa negación pudo tener objetivamente especialmente la doctrina sobre los dos hijos o las dos personas en Cristo. Se estudiaron todas las conexiones posibles con herejía de la época anterior adoccionismo, judaísmo. Por esta vía se fabricó una imagen objetiva e impersonal de una herejía que fue atribuida después a Nestorio porque Nestorio en ningún momento negó la maternidad de María como madre de Dios. Él en ningún momento puso en duda que puede ser de María el título de María fuese o podoso. Todo esto da como resultado que la imagen popular de una herejía y de un hereje que responde primeramente a las exigencias de la predicación de la iglesia más que al rigor de la historia. La iglesia reaccionó ante las enseñanzas impías del obispo de Constantinopla considerada como un octáculo para la fe de la ecúmene de la iglesia universal y lo hizo subrayando el propio querigma por negligencia pastoral. La condena de Nestorio reparó el escándalo ecuménico causado en la fe de los contemporáneos, pero no solucionó el problema las luchas intestinas y las bandas, es decir, los grupos que se tornaron en torno a uno y a otro e incluso llegó a una división en la iglesia llegando a crearse la iglesia nestoriana. Un gran escándalo para la iglesia porque se dividió la iglesia en aquella época. La investigación actual puede plantear pregunta legítima de si Nestorio fue nestoriano, si él era un hereje realmente. La pregunta denota un interés por su persona y viene a colmar una laguna de sus contemporáneos que debe impulsar un análisis detallado de los conceptos cristológicos y de las intenciones de Nestorio y sus adversarios. En el tiempo del concilio de Éfeso, la iglesia no poseía aún un método teológico que permitiera emitir un juicio científico sobre los queridmas de Nestorio. No había ni capacidad ni voluntad para examinar las ideas básicas y el instrumental lingüístico del patialca. La investigación moderna está en vía de colmar esta laguna y ha emprendido hacia una tarea ecuménica que hoy es promovida con fuerza por el concilio Vaticano II que busca establecer las reales y el real pensamiento de lo que pensaba Nestorio en aquella época. Primero, tenemos que admitir que el lenguaje no era el adecuado y que no existían las categorías para poder determinar con precisión que era lo que quería plantear en realidad en Nestorio. De este tema vamos a seguir hablando en el próximo programa. Vamos a hablar del lenguaje que usó Nestorio y que causó problemas en la iglesia y que lo llevó a convertirlo en un hereje sin serlo. Que el Señor lo bendiga, lo llene de su gracia y lo transforme de día en día. ¡Gracias!